Hola amigos, en esta nueva entrega del curso de programador, programación desde cero para todos los niveles, vamos a hablar de las variables de nuevo y del operador asignación, el operador asignar. Vamos a ver cómo afecta a las variables. Entonces vamos a recordar que las variables son un espacio de memoria donde guardamos valores, donde podemos consultarlos y cambiarlos. Estas tres opciones, el guardar valores, consultarlos y o cambiarlos, son una propiedad que tienen las variables, que son espacios en memoria, que se identifican por un nombre muy importante y a través del cual podremos acceder a su valor, consultarlo o cambiarlo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que tener en cuenta para poder asignar un valor a una variable? Esto se hace mediante el operador asignar. Puede ser cualquiera de estas tres tipografías que podemos utilizar. La flecha hacia la izquierda, el dos puntos igual o el igual. Yo particularmente utilizo bastante y aconsejo el igual, puesto que es el más común extendido en todos los lenguajes de programación. Este igual no es de forma equivalente al igual matemático. Este igual realmente se refiere al hecho de asígname lo que está a la derecha del igual a la variable que tengo a mi izquierda. Es decir, por ejemplo, asignar 5 a la variable b, se puede escribir b con flecha a la izquierda 5, b dos puntos igual a 5, o sencillamente como b igual a 5. Esto lo que hace es, en la variable b, introducir un 5. Previamente la variable b podría haber cualquier valor, pero ahora, después de haber efectuado la sentencia, la instrucción, mediante el operador asignar un 5 a la variable b, tenemos ahora que la variable b tiene un 5 en su interior. El valor que almacena la variable b es un 5. Muy importante, hay que entender el operador asignar en cualquiera de las tipografías que utilicemos. Yo básicamente hago un sejo al igual porque es la más extendida. Que el operador asignar funciona asignando, es decir, colocando el valor a la derecha del igual en la variable que se encuentra a la izquierda. Es decir, este 5 lo colocará dentro de la variable b, lo que acabamos de ver. Las expresiones que tenemos a la derecha del igual del operador asignar pueden ser ahora vamos a ver un par de expresiones, hay varios tipos, pero nosotros nos vamos a centrar en tres tipos. Ahora vamos a ver dos y luego más adelante veremos la tercera. Los números y cadenas de carácter que son las expresiones que podemos asignar mediante el operador igual son de tipo o valores numéricos o cadenas de carácteres o lo que se llaman alfanuméricas. Son cadenas que tienen en su interior pues un nombre, una frase, un texto, incluso puede tener números como aquí vemos como aquí vemos en el ejemplo de R2D2 o puntos, signos de puntuación, por ejemplo, la coma, el espacio que tenemos aquí en medio. Estos valores, siempre y cuando estén entre los delimitadores, muy importante, que nos indican que es una cadena alfanumérica, habitualmente lo vamos a ver mediante las comillas, las dobles comillas y esto nos indica que R2D2 que está entre comillas es una cadena alfanumérica. A diferencia tenemos los que son los valores numéricos. En este caso los valores numéricos pues son el 5, el 754, el 352,23 es un valor numérico, pueden ser euros pero puede ser cualquier otra cosa, puede ser 5 grados de temperatura, 754 kilómetros, etc. Pero son valores numéricos. Y que con los valores numéricos tendremos una serie de operadores con los que podremos operar como por ejemplo el operador de suma. Pues esto en principio es una expresión totalmente válida. 754 con más 4. Esto que hace calcular 754 más 4 que son 758 y asignárselo a la variable B. Esto pone en la variable B el valor de 758. ¿Qué podemos entender en la operación de asignación A igual a 5? Pues que el 5 se introduce dentro de la variable A. Se coloca en la variable A. expresiones numéricas. Por contra tenemos las expresiones alfanuméricas o de cadena. pues C es igual a José Luis. ¿Qué quiere decir esto? Pues que el valor de cadena José Luis se introduce en la zona de memoria indicado por la variable C. La variable C la tendremos en una posición en memoria de nuestro ordenador y ahí va a mantener el valor José Luis. Otro ejemplo que tenemos aquí abajo es que la cadena R2D2 se lo asigna a la variable nombre. Pues que vamos a entender que R2D2 como cadena de caracteres está dentro colocado en la variable nombre. Se ha colocado dentro de esa variable que está en una zona de memoria donde si en algún momento necesitamos consultarlo la variable nombre mantendrá el valor R2D2 que es un valor alfanumérico a diferencia de valores numéricos que son números generalmente. Las cadenas alfanuméricas son valores que pueden tener letras números y caracteres especiales como la coma el signo de dólar etc. En esta última asignación hemos introducido la cadena Hola amigos dentro de la variable saludo. Esa variable saludo se crea en memoria y que es lo que tiene esa variable pues en este momento después de haber ejecutado esta instrucción tendrá el valor Hola amigos Expresiones de asignación siempre van a ser del tipo una variable en la zona izquierda el operador de asignación y una expresión en la zona de la derecha después del operador de asignación esto que va a hacer el sistema va a evaluar la expresión informática y lo va a asignar a la variable ya hemos visto ejemplos anteriores pues que expresiones válidas son a igual a 5 con lo cual se introduce el 5 dentro de la variable a pero también una expresión válida son 754 más 4 asignarlo a la variable b aquí estamos viendo que estamos utilizando el igual como un operador de asignación y aquí estamos utilizando la flecha a la izquierda bueno es un operador de asignación que también es válido en psa int que lo podemos utilizar en las lenguajes de programación habituales vamos a encontrar mucho el igual como operador de asignación bien aquí estamos hablando de expresiones numéricas pero en este caso a la derecha tenemos expresiones alfanuméricas donde asignamos José Luis a la variable c como habíamos visto anteriormente asignamos r2d2 la cadena r2d2 a la variable nombre el operador de asignación aquí hemos utilizado dos puntos igual muy habitual en lenguaje de programación como pascal y en saludo hemos introducido hemos asignado la cadena hola amigos una nueva instrucción que tenemos que tener clara y que vamos a utilizar es la instrucción leer leer lo que hace es introducir algo en una variable que nosotros hemos tecleado en nuestro teclado siempre va a ser la instrucción leer acompañado de una variable y va a introducir en esa variable lo que hayamos tecleado en el teclado instrucciones que ya conocemos pues conocíamos escribir conocíamos asignar a una variable y ahora acabamos de ver la instrucción leer esto en teoría hemos explicado y lo veremos en la práctica con las instrucciones que conocemos ya podemos efectuar las tareas mínimas de todo programa o algoritmo que son tres tareas hay siempre una entrada de información al programa un proceso o cálculo que hagamos dentro de esa información que nos ha entrado y una salida de información esto va a ser las tres tareas mínimas que va a tener todos nuestros programas y todos los programas habitualmente tienen estas tres tareas no siempre en este orden siempre generalmente sí que hay una entrada de información luego hay unos procesos pero puede haber salida de información durante ese proceso hacer otro proceso volver a pedir una información volver a salir la información es decir se puede complicar mucho pero básicamente la estructura es entrada proceso y salida esto lo veremos en la práctica y salida y salida